Se quiere potenciar las fuerzas públicas en general. Hoy contamos con un presupuesto escuálido, ¿verdad? Hoy estamos recurriendo a los GIV de los años 70, por ejemplo, para nuestros equipos, ¿verdad? Pero básicamente es un presupuesto no acorde a la realidad, por decirles. Solamente haciendo un cómputo del perjuicio ocasionado al crimen organizado de aproximadamente 15 millones de dólares en esta última incautación representa el doble del presupuesto de la Senat para todo un año, ¿verdad? Y eso es para nosotros muy significativo y vamos a demostrar oportunamente tanto al presidente como a los congresistas de que si se requiere una institución como Senat que no solamente tiene como objetivo de lucha la incautación de drogas sino también el crimen organizado, armas y el lavado de dinero proveniente de todas estas actividades ilícitas, necesitamos de mejorar presupuestariamente la institución. ¿Cuántas personas fueron condecoradas? 20 agentes especiales y 10 de las fuerzas especiales. ¿Qué representa para la Senat la presencia del jefe de Estado justamente para poder destacar este último operativo? No, esto es un... aparte del reconocimiento material, la sola presencia del presidente que es por segunda vez en realidad, ¿verdad? Que están en la lucha contra el crimen organizado, ¿verdad? Y la Senat es naturalmente una de ellas. De hecho, somos prácticamente... tenemos el 70% de todas estas incautaciones. ¿Pero esto es por pedido de Llanes la devolución o estaba ya programado? No, no, eso estaba ya... eso estaba previsto. Ahí tenemos otros vehículos que están siendo... La mayoría del parque automotor con que cuenta la Senat es fruto... es fruto del... del... justamente del comiso de ese tipo de bienes. ¿Van a continuar los operativos en todo el país, ministro? En este sentido, así como operativos importantes que se han realizado en todo el país. No han empezado en todo el país. Ministro, estos bienes que son comisados, en porcentaje, ¿cuánto es lo que se podría devolver, digamos? Porque vehículos, por ejemplo, en su mayoría ya son... ya quedan para la institución porque no hay una forma de demostrar que viene de un acto o de una... Lícito. Sí, de un acto lícito, ¿verdad? Todos los bienes, todos los bienes, sean cuentas corrientes, sean dinero efectivo... En el caso de los vehículos, estos están siendo utilizados en algunas fuerzas públicas... Y una vez que tengan que disponerse, ¿verdad? Naturalmente todos están asegurados, están en condiciones como para ser devueltos... Si la justicia así lo requiera, ¿verdad? Si es que se dispone la absolución de alguno de sus integrantes... Bueno, se estaría devolviendo en las condiciones que está. Por eso es que creemos que no es inconstitucional, pues. Ok, muchas gracias. Gracias, ministro.